Bienvenidos a un capítulo más de Haciendo Esquejes Extraños. La semana pasada hablábamos sobre los esquejes de olivo, que os conté que estaba haciendo en agua, y esta semana vamos a hablar sobre un esqueje, además algo polémico, debo decir, de árbol de jade. Hace un año, ya no recuerdo el tiempo, pero diría que es hace un año, os voy a dejar el vídeo por aquí, subí un vídeo donde os enseñaba cómo estaba reproduciendo un esqueje de árbol de jade, una planta suculenta, en agua. Y os enseñaba cómo había dado raíces, y mucha gente dijo que era mentira, que no era posible reproducir una suculenta en agua, etc. Ya sabéis estos comentarios que a veces surgen en internet, que te sorprendes porque dices, ¿cómo que es mentira si te estoy enseñando un vídeo? Entonces hoy he decidido hacer un vídeo con la protagonista, que es esta. Esta es la planta, el árbol de jade que tengo cultivando en agua, y que os quería enseñar porque ya ha llegado el momento de pasarlo a tierra. Bueno, el momento debería haber llegado hace bastante, pero ya me he inclinado por no demorarlo más y afrontarlo. Mirad, este es el árbol de jade, aquí podéis verlo, es el mismo del vídeo, y lo reproduce en agua. Como aquí podéis ver, tiene arlita, porque siempre les pongo arlita para darles más estabilidad. Aquí veis las raíces y cómo ha esquejado en agua, y de hecho ha dado hasta un hijuelillo que tiene por aquí. El árbol de jade no está o no tiene muy buen aspecto, principalmente, como tengo tantas plantas en la terraza, ellas estiran mucho para llegar a la luz, y como veis esta se ha estirado ligeramente para llegar, y cuando lo ha conseguido, se nota perfectamente cuando las plantas estiran. Menos mal que no tenía agua, se me acaba de caer la maceta y se ha desparramado toda la arlita, pero menos mal que no tenía agua. En fin, siempre me pasan estas cosas cuando grabo vídeos, pero bueno, lo que os quería decir, básicamente lo ponía para que no goteara, porque es verdad que estaba un poquito, pero bueno, ya está. Sin maceta, y luego recojo. Bueno, lo que os contaba, que podemos notar cómo la separación entre los nudos va creciendo y va haciéndose mayor, y eso lo hace para llegar a la luz. En el momento en el que llega a la fuente de luz, si os fijáis, la separación entre los nudos es mucho más corta. Si os fijáis en esta otra parte, la diferencia o la longitud entre los tallos es ligeramente más larga, eso lo hace para llegar a la fuente de luz. El caso es que la quiero esquejar porque las raíces no tienen muy buen aspecto, la verdad. Es cierto que quise hacer la prueba y así lo hice de cultivar la planta en agua, simplemente quería probar, ya sabéis que me gusta experimentar, y funcionó. El árbol deja de haber raíz y ha crecido y en ningún momento se ha muerto, pero una vez que he hecho ya la prueba y que he visto que genera raíz, que la planta ha crecido, lo que quiero hacer es cultivarla en el medio más óptimo para ella, que es tierra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues por un lado voy a cortar la planta, os diría que por aquí, para plantarla vamos a ponerla recta, quitaré estas hojitas de la base que son chiquitinas y esto va a ser lo que voy a plantar en tierra. Aquí directamente ya no voy a esquejar en agua, la voy a plantar en tierra y nos vamos a quedar con una parte de la planta y luego esta otra parte la voy a plantar en otra maceta. Y este esquejito chiquitín lo vamos, sí, mirad, voy a hacerlo y así lo vamos viendo, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser cortar por aquí, os diría yo, yo creo que por aquí. Cortamos, ¿vale? Ahí. Y vamos a quitar las hojitas de la base, ¿por qué? Porque tenemos que plantar esta parte del tallo en tierra para que nos dé agua, o sea, para que nos dé raíces, si no, no lo va a conseguir, ¿no? Entonces vamos a limpiar esta parte, quitamos las hojitas para dejar al menos dos nudos y ahora que hemos quitado esto, lo que vamos a hacer va a ser dejarle unas orillas para que cicatrice y para que cicatrice los cortes que hemos hecho y que no se infecten y luego lo vamos a plantar directamente en tierra. Entonces la planta va a quedar tal que así, en su maceta. Y esto lo voy a poner un tutor para que venga más erguida, que se ponga así y cultivarla mejor, ¿vale? Luego, con las hojas que he sacado, porque es que aquí podemos reproducir un montón, con estas hojas que he sacado, ¿qué es lo que voy a hacer? Plantarlas en tierra. Voy a poner tierra mojada y las voy a pinchar así encima. Y de estas hojas, aunque os parezca increíble, salen nuevas plantas. Se reproducen además bastante rápido. Mi madre tiene un método, por cierto, que le funciona súper bien, que creo que alguna vez os lo he enseñado, que es utilizar papel higiénico mojado. Coge un trozo de papel higiénico, lo moja, pone estas hojas encima y se le reproducen como mala hierba. Entonces yo lo voy a probar, lo voy a dejar por aquí y es posible que haga otro vídeo donde os enseñe cómo planto estos esquejes de hojita de suculenta. Y luego, con esta otra, ¿qué es lo que voy a hacer? Plantarla en tierra y así voy a aprovechar a no marear mucho al esqueje chiquitito, que no quiero. Entonces voy a poner todo esto cubierto de tierra y a la planta que la he cortado por aquí, de hecho voy a pegarle otro corte. Vamos a cortar por aquí y ahora os explico por qué. Voy a plantar esto en tierra y ¿qué es lo que va a suceder? Pues que la planta va a sacar un nuevo brote de este nudo y va a seguir creciendo. Y así la limpio, porque esta parte está un poquito fea, está poco estética. Entonces al dejar esto así, aunque os parezca increíble, la planta va a ramificar y sacará un nuevo brote. Entonces esto lo plantamos en tierra, esto lo plantamos en tierra y esta otra parte también la voy a plantar en tierra. Voy a quitarle esta hojita que la sumo para esquejar. Vamos a plantar todo esto en tierra y de aquí brotará otro tallo, otra rama y ramificará. Y de hecho estas las voy a plantar juntas, así, todas. Y os iré informando sobre los avances. Así que nada, si queréis, voy a recoger el desastre que acabo de liar, voy a plantarlas bien en tierra, vuelvo y os lo enseño. Dadme un segundito. Bueno, ya he plantado los esquejitos. Mirad, así han quedado, los he plantado todos en una misma maceta. He puesto un tutor para enderezar al que está más torcido, que es este, que si os fijáis tiene un aspecto súper saludable. He puesto este otro, que es el que hemos cortado, y el tercero, que es este, que lleva el esquejito pequeño y el tallo, que está aquí. Ahora os grabo un vídeo aparte para que podáis verlo mejor. Pero así es como ha quedado y los voy a poner en la terraza, que es donde generalmente los cultivo. Y aparte, ya que he ido a recoger la maceta de la terraza, algún día os enseñaré mi terraza. Es un caos absoluto, está llena de plantas, no cabe, bueno, en un alfiler, literal. Tengo como un mostrador, que es donde supuestamente tiendes la ropa y todo eso, que lo tengo lleno de plantas. A ver si en algún momento os lo enseño. Pero el caso es que este esqueje de suculenta lo he sacado de otros árboles de jade que tengo. Igual pensáis, jo, bar, que plantas más raquíticas de jade tiene. Y para nada, tengo muchas plantas de jade. No he sacado todas porque es un rollazo, pero quería enseñaros esta. Mirad cómo está de hermosa. O sea, el árbol de jade es una planta que si la cultivas en exterior, en terraza como yo, os prometo que se cuida sola. Yo no le hago nada. Riego pues cuando me acuerdo, cada 15-20 días, porque no necesita mucho más. Cuando las hojas adelgazan, enseguida sabes que necesita riego. De hecho, esta yo creo que necesita riego, porque la veo francamente delgadita. La voy a pegar un duchazo ahora ya que estoy, para mojarla muy bien. Y luego generan unos tallos, como veis, inmensos. Van engordando con el paso del tiempo. La que yo os he enseñado tiene el tallo finito. Creo que me acabo de cargar una hoja. La que yo os he enseñado tiene el tallo finito, pero a medida que pasa el tiempo coge mucho grosor. Y si os fijáis, también ramifica. Veis aquí que tiene otras ramitas que van saliendo. Entonces es lo que yo espero que pase en los esquejes que he cortado, que vayan ramificando. Así que nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Creo que subiré otro plantando los esquejitos de hoja, enseñándoos las diferentes formas en las que se pueden reproducir, por si os es interesante. Pero por hoy hemos terminado. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.